En este vídeo vamos a ver la gráfica de Bitcoin, vamos a ver cuáles pueden ser los siguientes precios a tocar y también por supuesto vamos a estar mirando Ethereum, Solana y algunas criptomonedas más. Antes de comenzar recordá suscribirte al canal, así vos te podés enterar primero cuando subo contenido. Bien, tuvimos un cierre de mes negativo, rojo, menos 1% ha cerrado Bitcoin en el mes de julio y yo creo que este mes de agosto va a ser un mes verde, más allá de que tengamos algunas vertientes bajistas como por ejemplo las posibles ventas de MTGOX, yo creo que este mes Bitcoin va a llegar a la zona de los 66 y a la zona de los 70.000 dólares. Vengan conmigo, acompáñenme y también recuerden que si este tipo de vídeos les gusta, dejen su like para apoyar al canal y por supuesto suscríbanse al canal. Bien, estamos viendo la gráfica de Bitcoin en velas diarias, el precio de Bitcoin es 62.000 dólares al momento de grabar el vídeo. Les voy a dibujar cuál es el movimiento que yo espero. Les digo, recuerden mi análisis puede estar equivocado. Yo creo que vamos a ir a buscar el punto de control que es la zona de los 66.000 dólares. Yo creo que el primer precio a tocar va a ser esta zona, el punto de control en los 66.000 dólares. Y después vamos a tener una continuación para la parte alta del rango y yo estoy seguro de que este mes, el mes de julio, vamos a estar tocando la zona de los 72.000 aproximadamente. Si vos todavía no estás incorporado al mercado, querés entrar, es decir, si vos querés comprar Bitcoin, te voy a dejar acá preparada una señal para que tengas una idea más clara de cuáles podrían ser tus precios de compra y cuáles podrían ser tus precios de venta en el caso que quieras hacer una operación de algunas semanas. Entonces, para eso vamos a poner una posición larga, vamos a poner el precio de entrada más o menos en la zona de 60.000, 61.500. Vamos a poner el stop loss por debajo del último mínimo y vamos a poner la zona de toma de ganancias, el take profit, en la zona de los 72.000 dólares. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos abriendo una operación con un riesgo-beneficio bastante interesante, en el cual estaríamos arriesgando 7% de stop loss para ganar 17% de take profit. Y a medida que nosotros estamos en ganancias, podemos ir corriendo el stop loss. Podemos ir poniendo el stop loss primero en break-even a precio de entrada y una vez que estamos, a medida que estamos más en ganancias, bueno, podemos subir el stop loss a take profit 1, take profit 2 y take profit 3. Lo que está realmente interesante de ir poniendo el stop loss en break-even y subiendo el stop loss a medida que estamos en ganancias, es que vamos asegurando primero la posición y además llega un momento en el cual nuestros stop loss quedan en ganancias. ¿Qué está pasando esta semana con los ETFs de Bitcoin? Bueno, los fondos de Bitcoin, tanto Grayscale, BlackRock, Fidelity, nuevamente volvieron a comprar. Fíjense la cantidad grande, grande de ventas. El día 13 de junio vendieron 220 millones de dólares en Bitcoin. El día 14 de junio vendieron 189 millones de dólares en Bitcoin. El día 17 de junio 145 millones y así sucesivamente. Estuvieron a lo largo de 8 días vendiendo Bitcoin. Tuvimos un inflow negativo. Pero bueno, a partir del día 25 de junio, fíjense que si bien las compras no son tan notables, bueno, los inflows son negativos. Entonces, a partir del día 25 de junio, 26, 27, 28 y hasta el día de ayer, fueron sumando compras. Los fondos de inversión volvieron a comprar y es justamente por eso que estamos viendo una recuperación. Y lo que yo personalmente creo es que estas compras van a seguir y el precio nuevamente va a ir a tocar la zona de los 66.000 dólares para empezar. Y bueno, de ahí seguramente tengo una corrección, pero lo más seguro es que vayamos primero a esa zona. 65.000, 66.000, que es la zona del punto de control. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de contratos operados en futuros, tanto en long como en short, así también como compras y ventas en spot, fue en la zona de los 66.000 dólares. Fíjense que tocamos la zona de 66.000, la tocamos de nuevo, la tocamos de nuevo, la tocamos de nuevo, 66K, 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 y ahora muy seguramente vengamos nuevamente a visitar la zona de 66.000, 65.000, que suele funcionar como un imán porque es el punto de control y es donde más contratos han sido abiertos. Bitcoin lo dejamos verde, lo dejamos alcista para mes de agosto, ya sé que tenemos vertientes bajistas y el precio puede ser que se tambalee en algún momento con las noticias, sin embargo yo creo que este mes va a ser verde, va a ser de recuperación y vengan que les quiero mostrar una herramienta que tiene que ver con los mineros de Bitcoin. Fíjense que esta línea naranja nos está mostrando el precio promedio que sale minar un Bitcoin. Entonces a medida que el precio de Bitcoin se consolida por encima y por debajo de esta línea, nosotros estamos en buenas zonas para acumular. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el cual los mineros van a dejar de recapitular, van a dejar de vender Bitcoin y nos vamos a ir cercano a la zona de los 80.000, 90.000. Acá fijate que tenemos unas cintas de color azul, de color violeta. Acá probablemente sean las zonas donde los mineros tomen ganancias nuevamente. Pero fíjense que llega un momento en el cual nosotros con el precio de Bitcoin nos separamos, nos expandimos y nos alejamos de esta línea naranja, que es el costo de lo que cuesta producir un Bitcoin, contando la electricidad, la luz y todos los elementos. Entonces en estos momentos hay mineros que están recapitulando, hay muchos mineros que dejan de ser rentables, hay mineros que están vendiendo sus Bitcoin para poder pagar el costo de sus operaciones, pero llega un momento en el cual nosotros vamos a empezar a subir de precio, nos vamos a alejar del precio de costo de lo que sale minar un Bitcoin y nos vamos a ir a la zona de venta de los mineros. Siempre que nos acercamos a estas cintas de color azul y de color violeta son zonas de resistencia porque los mineros empiezan a realizar sus ventas. Fíjense acá en el pasado pasó lo mismo, nos alejamos del costo de producción del Bitcoin, empezamos a ir a la zona de venta de los mineros y acá tuvimos el tope de ciclo. Entonces lo que yo espero es que este año también tengamos una subida aproximadamente hacia la zona de los 100.000, 120.000 con un tope en la zona de los 160.000 y acá los mineros obviamente van a estar nuevamente vendiendo. Siempre les muestro lo mismo, que tenemos el halving de Bitcoin, tenemos que esperar 300 días, 350 días y después tenemos que vender. Tenemos el halving de Bitcoin, tenemos que esperar 300 días, 350 días y después vender. Tenemos el halving de Bitcoin, tenemos que esperar 300 días, 350 días y vender. ¿Qué pasó ahora? Recién hace tres meses tuvimos el halving de Bitcoin, entonces ahora necesitamos esperar 300 días, 350 días para poder vender. Yo estoy seguro que vamos a superar los 100.000 dólares. Pero bueno, es Bitcoin, todo puede pasar y siempre les digo lo mismo, no tomen mis videos como consejo de inversión. No soy asesor financiero, sí que les puedo decir que estoy hace muchos años en el mercado y como todos los ciclos se comportan muy similares, yo espero que este ciclo también sea parecido. Y bueno, vengamos a visitar esta zona que les estoy marcando acá, donde nuevamente los mineros van a empezar a vender. La zona de 80.000 dólares, después la zona de los 103.000 y después con una resistencia máxima en la zona de los 150.000 y 160.000 dólares. Pero déjenme que les vuelvo a resumir cómo es que funciona este indicador. Este indicador que yo pago todos los meses para utilizarlo, porque la verdad que me da muy buenos resultados. Llega un momento en el cual estamos en un mercado bajista. Empecemos desde acá. El costo de producción del Bitcoin, la zona del halving. Y siempre pasa que después del halving tenemos una zona de corrección, donde el precio baja, porque como les dije recién, hay muchos mineros que están recapitulando. Y el precio de Bitcoin se empieza a separar de esta línea naranja, que es el precio de lo que sale un Bitcoin, lo que sale producir, el costo de producción de un Bitcoin. Ok, llega un momento que el precio se empieza a expandir, nos alejamos de esta línea naranja, que nos marca el precio de costo de producción de un Bitcoin. Y acá tenemos la zona de venta de los mineros. Entonces, como podemos ver, esta zona de venta de los mineros, que son las cintas violetas y cintas azules, generalmente nos suelen marcar el final de un ciclo. Tenemos muchos indicadores que nos marcan el fin de ciclo. Les muestro súper interesante, porque nos dice cuál es la zona donde los mineros van a comenzar a realizar sus ventas. Bien, ahora acompáñenme que vamos a ver la gráfica de Ethereum, que también va a tener un movimiento parecido. En velas diarias, yo creo que vamos a seguir teniendo un día o dos días más de acumulación, para así después tener efectivamente este rompimiento, que nos estaría llevando nuevamente a esta resistencia diagonal, en la zona de los 3.700 y los 3.800 dólares. Acá en estas zonas, seguramente encontremos resistencia, encontremos osos, es decir, fuerza vendedora. Ahora, antes de seguir, y voy cerrando este video, les quiero comentar que estoy participando de un torneo de trading, el cual está auspiciado por Binance, y les quiero mostrar que voy en el segundo puesto. Y de paso comentarles que si ustedes me están siguiendo de forma manual o de forma automática en mi canal de Muni, bueno, si yo gano este torneo, ya salga primero, segundo o tercero, bueno, ustedes también se van a ganar algunos dólares totalmente gratis. Recuerden suscribirse al canal porque les voy a estar comentando. Para todos ustedes que me estén siguiendo, bueno, se van a ligar algún premio, si es que yo sigo de esta forma y me gano este torneo. Yo estoy seguro que voy a seguir primero. Bueno, por lo menos yo tengo que pensarlo de esa manera. En este preciso momento me encuentro segundo en este torneo de trading dentro de Muni que auspicia Binance, y aún todavía quedan dos semanas para finalizar. Yo seguramente voy a salir primero, segundo o tercero. De todas maneras, ya les voy avisando. Seguramente yo tenga un premio y ustedes también, solamente para las personas que me están siguiendo. Así que bueno, era para comentarles eso. Y para ir cerrando el video, les quiero mostrar todas las criptomonedas que estuve acumulando. Bueno, ya está, listo. Me gasté más de 10.000 dólares en monedas y por el momento no voy a comprar más. Si llego a agregar monedas, les voy a hacer el aviso. Acá le tengo que agregar Solana, que la compré el día de hoy. La compré a precio de mercado, a 145. Y el precio de venta en Solana son los 200 dólares y los 250 dólares. Entonces, tengo la moneda de Ton, RnDR, Matic, Uni, Polkadot, Chainlink, EOS, ADA, ARB, Dogecoin, Litecoin. Tengo Rose, Ordi, Injective Protocol, AVE, TRB, Phantom, Ripple, Ethereum 5, Brett, Quant, Katum, Sand, Nier, Koti, Bet, Shoop, Neo, Ray, Synthetic Network, DDX, BGB. Ojo con BGB, ojo con BGB, que es el token nativo de BitGet. Y si recuerdan cuál fue la subida que tuvo Binance Coin hace poco, la moneda BNB la rompió toda. Bueno, BGB es la próxima. Yo creo que puede llegar a la zona de los 2 dólares y a la zona de los 3 dólares. Después tenemos BNB, obviamente, al igual que BGB. Avalanche, AR y Solana. La Solana la compré hoy. Y con esto me despido. Tengo algunas de estas criptomonedas en BitGet. Otras las tengo en Binance, en BINGX. Pero les recuerdo que estoy haciendo trading en BitGet. Y les voy a dejar un enlace en la descripción del video. Así, si ustedes se quieren crear una cuenta y hacer trading bajo mi enlace. Bueno, van a poder tener beneficios y 20% de descuento de por vida en todas sus comisiones de trading. Y ya que estoy, les digo, están todos invitados a mis canales de Telegram. Que les dejo todos los enlaces en la descripción del video. Ahora entonces, volvemos a las gráficas. A Ethereum lo dejamos así. Ethereum para este mes alcista. Bitcoin para este mes alcista. Y les voy a seguir actualizando en el próximo video. Así que recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Así ustedes se pueden entrenar primeros cuando subo este tipo de contenido al canal. Y bueno, déjenme un comentario alentador. Un super like en el video. Así puedo ganar este torneo. Necesito su apoyo. Necesito su apoyo. Vamos por este torneo. Vamos por el primer puesto. Fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Estoy ganando con mi canal de Muni que es totalmente gratis. Pero para muchas personas que quieran hacer copy trading y seguir todas mis operaciones de forma automática. Les quiero mostrar que ustedes se pueden unir a mis canales VIP dentro de Muni. Les voy a dejar un enlace en la descripción del video. Y ya ahora mismo les voy a mostrar cuál es mi rendimiento. Este canal me muestra el track record completo. Todas mis operaciones desde el año 2023. Tengo 37 operaciones ganadas. 7 operaciones perdidas. En el último año hice 170% de profit. En los últimos 30 días 60% de profit. Y estos últimos 7 días, a pesar de que el mercado estuvo poco revolucionado, bueno, logré realizar 48% de profit. Si ustedes se quieren unir y copiar todas mis operaciones de forma automática, bueno, les voy a dejar este enlace en la descripción para que se unan a mi canal. Que es un robot creado con inteligencia artificial que es rentable y que realiza operaciones calculadas a la perfección con las herramientas más top del mercado. 50 dólares mensual, 100 dólares de forma trimestral y podés aprovechar la membresía anual para poder unirte a este copy trading, este robot automático, 250 dólares de forma anual. También por supuesto tenemos el canal VIP, ok, el canal VIP de Telegram, que ese tiene otro precio. Si querés saber información, mandame un mensaje.